No hemos tenido muchos reclamos, hemos actuado más bien de oficio. Los reclamos han sido alrededor de las 18, sobre una, no fue corte, fue suspensión de servicio ocurrido en el barrio 250 y 150 viviendas de acá de Capital. Me comunico yo con la empresa y me comenta que a los usuarios que se les ha suspendido su servicio, oportunamente fueron notificados de modificar la instalación eléctrica a nivel pilar donde va la instalación del medidor, concretamente. Eso tiene un soporte técnico. La instalación de ese barrio no cumplía con las normas. ¿Por qué? Porque la línea de baja tensión original iba por el predio o por el dominio privado. Eso en general trae problemas, porque la empresa ahí, por un lado, no puede hacer mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que este cable es más o menos del año 70. Entonces, ante una falla, no podía entrar en el dominio privado. ¿Por qué? Porque en general, en general, la gente ha edificado un living, o una cocina, o un garage. Entonces, concretamente, ese cable quedó no solamente en el dominio privado, sino con una construcción arriba. Esto hizo que la empresa, en forma perimetral y por el espacio público, colocara un cable preensamblado y, a partir de allí, alimentara a los usuarios que construyeron su pilar, que no fueron todos. Le estoy comentando lo que me ha dicho la empresa. ¿Esta construcción se la tiene que hacer de forma particular el usuario? Claro. Pero quiero explicar por qué también la tiene que hacer. Porque eso tiene un costo económico y financiero. Y si lo hace la empresa, a costo de la empresa, después lo pagamos todo. Entonces, no es justo que todos los vecinos, incluso los del interior, paguen el costo del usuario que recibió un barrio defectuoso. Pero yo es el tema, el costo más me interesa el tema seguridad. Porque no es solamente la seguridad eléctrica o de quedarse sin servicio, sino que cada dos meses, en la zona residencial, va personal que se llama Tomestado, tomar el estado del medidor. Y con la ola de inseguridad que hay, ese Tomestado, si está el medidor dentro del predio privado, se tiene que instalar adentro. Y uno no sabe cómo va a racionar el dueño. Entonces, no podemos dejar expuesto a ese personal de la empresa de energía a que eventualmente tenga algún tipo de accidente, independientemente del tema eléctrico. Entonces, necesariamente, un poco aprovecho para decirle a los vecinos de estos barrios que modifiquen la instalación.